¿Qué es la mujer en el ámbito laboral y alcanzar el éxito profesional? Para nadie es un secreto que la mujer debe de enfrentar muchos desafíos para poder triunfar en el ámbito laboral y alcanzar el éxito profesional. Pero les quiero decir que los principales retos a vencer no vienen del exterior, sino de las propias inseguridades que se pueden tener en mente. El poder establecer un liderazgo de una responsabilidad tan importante como la rectoría de una institución educativa implica el ser consciente y congruente con lo que se dice y cumplirlo, el ser honesta y asertiva para lograr generar relaciones de confianza con toda la gente que te rodea y que ayuden a lograr objetivos. Siempre tenemos oportunidades. De nosotras depende tomar ese tren con mentalidad triunfadora. Todas lo podemos lograr. ¡Feliz Día Internacional del Amor!